Ya hubo reacciones por el llamado del Cardenal Norberto Rivera a desobedecer a las autoridades si no cumplen las leyes. La Presidencia rechazó esta opinión al asegurar que las leyes garantizan la convivencia social. El caso es que el Cardenal dijo que había que desobedecer a las autoridades, particularmente si en el caso del Distrito Federal se aprueba una iniciativa para despenalizar la eutanasia. A pesar de las alternativas para dar a luz sin dolor, Katie Holmes tendrá un parto natural y sin ruido. Debido a su religión, la prometida de Tom Cruise pertenece a la Iglesia de la Cienciología. Y mil autoridades y el sindicato de la UNAM iniciaron las negociaciones para acordar un aumento salarial. El principal objetivo de las pláticas es evitar que estalle la huelga en la máxima casa de estudios el primero de noviembre. En este marco, los trabajadores reiteraron su solicitud de un 20% de incremento. Y bueno, los que de plano siguen inconformes son los trabajadores del colegio de bachilleros. Y es que de nuevo podrían iniciar un paro ahora para el primero de noviembre. El sindicato demanda un 20% de aumento salarial. La nueva amenaza surge a menos de una semana de que concluyó la huelga en los planteles de la zona metropolitana del colegio. ¿Firmas o firmas? Si Arturo Montiel no asegura que tendrá civilidad en la contienda, su candidatura podría estar en riesgo. El vocero del PRI, Eduardo Andrade, dijo que el mexiquense debe firmar el pacto de civilidad para poder estar en esta contienda del tricolor. Mientras tanto, Mariano Palacios, líder nacional del PRI, se reunió con gobernadores de su partido. En el encuentro les dijo, fuera manos de la elección interna. Asimismo, los mandatarios exigieron a su dirigente poner en marcha la operación cicatriz, que usted estará de acuerdo conmigo, en que se trata más bien de una cirugía mayor entre los seguidores de Madrazo y Montiel. Revisemos las cosas en el PAN, donde Alberto Cárdenas, precandidato.